... Señor Jorge Chávez, gerente académico del Senati, señores jefes académicos del Lima Callao, Genero Túlio Florian, señores jefes de escuelas, señores colegas, instructores, delegaciones a la Olimpiada Tecnológica 2019, las palabras de inauguración y reseña a cargo de nuestro gerente académico, licenciado Jorge Chávez. Señores jefes académicos, señores jefes de centro de formación y de las escuelas, señores competidores, señores instructores, acompañantes, estimados colegas, sean todos ustedes bienvenidos a esta etapa final de la Olimpiada Tecnológica 2019. Reciban también ustedes los saludos del director nacional, señor Gustavo Alba Gustafsson. Como sabemos, esta Olimpiada se realiza anualmente y tiene por objetivo permitir o facilitar que cada uno de ustedes participen activamente, demostrando las capacidades adquiridas, no solamente en su formación en los centros del Senati, sino en su formación en las empresas. En esta etapa inicial de la Olimpiada 2019, han participado más de 3.000 jóvenes en sus diversas especialidades para buscar un espacio en la etapa final. A esta etapa final han llegado 117 competidores en 15 especialidades de las 13 zonales a nivel nacional. En esta oportunidad, esta Olimpiada se está desarrollando en forma simultánea en 3 zonales. Sonar a la equipa Puno, están participando 30 campeones zonales en las especialidades de redes y seguridad informática, industria alimentaria, soldadura, instrumentación y control de procesos industriales, diseño de estructuras. En la sede de Trujillo, de la Sonar a la Libertad, están participando 24 campeones zonales en las especialidades de ingeniería de software, mecatrónica industrial y soporte y mantenimiento de computadoras. Y aquí en la sede de Lima, están participando 63 campeones zonales en las especialidades de confecciones, de prendas de vestir, fabricación de elementos de máquinas con fresadoras CNC, diseño gráfico, electricidad industrial, fabricación de máquinas con centro de mecanizados CNC, mantenimiento de máquinas industriales y reparación de vehículos automotrices. Quiero mencionar que estas especialidades, a su vez, tienen su símil en las WorldSkills Américas y que los ganadores de esta Olimpiada tendrán la opción de participar en estos eventos que se realizan en diversos países de Latinoamérica. Este año fue Brasil y Chile, y los próximos van a ser en otros países y ustedes podrán participar si ganan esta Olimpiada. Los profesionales tenemos grandes retos, pues el mundo del trabajo está cambiando rápidamente, está exigiendo nuevas capacidades, la transformación digital está cambiándolo todo, muchos empleos desaparecen y aparecen nuevos empleos, las capacidades que debemos tener los profesionales están cambiando a una gran velocidad, un reflejo de ello es la aplicación masiva de la tecnología de la industria 4.0, que es la aplicación de las tecnologías digitales a los procesos de producción. Esta transformación demanda nuevos profesionales, demanda profesionales tecnológicamente sólidos, con conocimientos muy profundos de la tecnología y de la aplicación de la tecnología en la industria. Esa transformación va a llegar a nuestro país, por eso es importante que todos nos preparemos para estos cambios. Y como esto no fuera suficiente, en la actualidad no solo se requiere ser un profesional tecnológicamente sólido, sino que además las nuevas tecnologías y las nuevas demandas laborales implican también nuevas competencias personales y sociales. hoy en día se prefiere pero se prefiere aquellos jóvenes que demuestran habilidades interpersonales que saben comunicarse, que saben relacionarse, que saben interactuar en diferentes contextos, que sean éticos, que sean responsables, que sean íntegros. no es suficiente ser un buen técnico, es fundamental ser una buena persona. Y como si esto todavía no fuera suficiente, hoy en día nos hablan de que más importante aún que todo ello es saber ser feliz. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la tecnología con la felicidad? Efectivamente, cuando nosotros somos felices en una actividad, somos más creativos, somos más innovadores, somos más proactivos, entonces, uno debe estar donde se siente bien. y muchas veces las personas cuando se levantan en la mañana para ir a sus trabajos, no tienen que preguntarse, ¿soy feliz en lo que estoy haciendo? Porque si soy feliz en lo que estoy haciendo, estoy seguro de que le va a ir bien. Y es básicamente ese punto que hoy en día se está estudiando, buscar que las personas encuentren la felicidad en su entorno de trabajo, que encuentren la felicidad en lo que hacen. Porque eso los va a hacer más productivos, más competitivos, más competentes. La formación profesional es fundamental para el desarrollo de los países. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de la industria. Todos los países necesitan una industria sólida que permita el crecimiento y el desarrollo de la economía. Por lo tanto, la formación tecnológica se convierte en un elemento clave para el desarrollo de los países. El país tiene el privilegio de tener una institución como el Senati. Hemos trabajado en esta institución muchísimos años, ya tiene 58, 59 años de creación prácticamente. Y en todos estos años la institución ha evolucionado. Empezó como una institución de formación técnica de trabajadores, fue evolucionando a una institución de nivel superior. Hoy en día, hasta el mes pasado teníamos 98,900 alumnos en todo el país, 74 carreras profesionales. Hemos sido reconocidos por novena vez consecutivas como el mejor instituto tecnológico del país. He reconocido como un modelo que quieren replicar todas las instituciones de educación superior en el país. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser senatinos. Todos ustedes merecen ganar esta Olimpiada, todos ustedes tienen esa posibilidad, pero como toda competencia, habrá un primer y un segundo lugar. También deseamos que tengan una competencia sana, alturada, responsable, ética, con compañerismo, camaradería, como lo debe hacer un buen senatino. Le deseamos los mayores éxitos y en nombre del director nacional, el señor Gustavo Alba Gustafson, declaramos inaugurada esta Olimpiada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!